Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Mis hermanos queridos, vamos a hablar de la acción del Espíritu en la misión evangelizadora de la Iglesia, y esta vez vamos a tomar una perspectiva que yo creo que puede ser novedosa para algunos de ustedes. Vamos a comparar qué es lo nuevo que trae el Espíritu, precisamente en paralelo o en comparación con lo que son nuestras fuerzas humanas. Es decir, ¿qué trae el Espíritu que tú no tengas? ¿Qué trae el Espíritu más allá de lo que tú puedes hacer? La Biblia tiene una terminología para referirse a lo que el ser humano puede por sí solo. Lo llama la carne y la sangre. La carne y la sangre que, en otra terminología más filosófica, se llamaría la naturaleza humana. La carne y la sangre tienen unas capacidades, tienen unas capacidades. Pero hay algo que no puede la carne y la sangre. Entonces voy a empezar recordando con ustedes algunos pasajes bíblicos en donde se habla de la carne y la sangre, para que veamos el límite que tiene nuestra naturaleza, y después veamos cuál es el poder que viene a través del Espíritu, y por qué ese poder es indispensable para la evangelización. Tal vez el primer pasaje que viene a nuestra memoria es en aquel recorrido que Cristo está haciendo por la zona de Cesarea de Filipo, y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empiezan a contar lo que la gente dice. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres uno de los profetas, y entre los apóstoles uno, Pedro, se levanta y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. La respuesta de Cristo a esto que dice Pedro es la siguiente, bienaventurado eres tú, Simón hijo de Juanás, eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso te lo ha revelado no la carne, ni la sangre. La expresión carne y sangre es, repito, lo que en una terminología a la que quizás estamos más acostumbrados, es la naturaleza humana, las solas fuerzas humanas. Entonces, eso no te lo reveló la carne y la sangre. Descubrir que Jesús es un personaje impresionante, eso lo descubre cualquiera. O sea, nada más ver sus milagros, ver su liderazgo, ver la coherencia de su vida, ¡guau!, eso produce admiración. Pero pasar de esa admiración a la confesión de fe, es decir, a afirmar que Él es el Hijo de Dios, hasta ya no llega a la naturaleza humana. Eso tiene que haberse lo revelado el Padre Celestial. Bueno, ahí tenemos un elemento sobre lo que queremos decir con aquello de la carne y la sangre. Le voy a dar otro pasaje. Este está en el Evangelio de Juan. Juan se refiere a aquellos que han nacido de nuevo y dice, en el capítulo primero de San Juan, estos no han nacido ni de la carne ni de la sangre, no han nacido de impulso de varón, se refiere por supuesto al deseo natural que el hombre tiene hacia la mujer, no han nacido de deseo de varón, no han nacido de la carne y la sangre, sino que han nacido de Dios, han nacido de Dios. ¿Y qué han nacido de Dios? ¿Qué significa? Significa que la vida cristiana es imposible, es imposible. Atención a esa palabra, veo que ya algunos empiezan a tomar sus apuntes, eso me parece fantástico. Mira, la vida cristiana, esto lo quiero destacar mucho porque hay mucha confusión hoy con este tema. La vida cristiana es imposible. Si yo fuera a hacer una playera, como las llaman aquí en México, o en otros países dicen remera, otros dicen camiseta, t-shirt, si yo fuera a hacer una playera, tal vez yo pondría esa frase aquí. La vida cristiana es imposible para la carne y la sangre, es imposible. Te voy a dar otro pasaje, Mateo 19, por favor, vayan sintonizando, vayan conectando, amigos, que esto va a una velocidad vertiginosa y tenemos mucho terreno que cubrir. Mira este otro pasaje. Jesús les dice, por allá en Mateo 19, en el contexto de las riquezas de este mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, es muy difícil, mejor dicho, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Por supuesto, se está refiriendo a aquellos que ponen su confianza en las riquezas, como lo explica en otros lugares. Es imposible que entre en el reino de los cielos. Pero resulta que en la tradición judía, la riqueza es señal de bendición. Entonces, que Cristo diga que el rico no va a entrar en el reino de los cielos, los deja absolutamente perplejos. Y entonces, uno de ellos, no sabemos el nombre, dice, pero entonces, ¿quién se puede salvar? La respuesta de Cristo es apodíctica. Para el ser humano, para la carne y la sangre, es imposible. A ver, hay que conectar amigos, a ver, aquí estamos tomando fuerza, esto se llama fe mayor, aquí uno toma fuerza, toma impulso, se conecta. Para la carne y la sangre es imposible. Es imposible. Es que así lo dice Cristo. Es imposible. Y la vida cristiana es imposible. La santidad es imposible. La castidad es imposible. La generosidad es imposible. El perdón es imposible. Un día de estos, un día de estos, nos volvemos locos, Marco y yo, y organizamos el Congreso de lo Imposible. ¿Lo hacemos, Marco? Lo hacemos. El Congreso de lo Imposible. Porque es que la vida cristiana es imposible. Por ahí decía un arzobispo, un arzobispo que yo estoy que oro por él, un arzobispo por allá de otro país, decía, no debemos pedirle a la gente cosas imposibles. Yo decía, pero ¿qué parte del Nuevo Testamento no entiendes, querido arzobispo? Por supuesto que es imposible la vida cristiana. El perdón es imposible. El perdón es imposible, no funciona. Pero ¿por qué insiste tanto en que es imposible? Pues porque lo dice Cristo. Cristo dice, para el ser humano es imposible. Y luego agrega, pero Dios todo lo puede. Pero Dios todo lo puede. Ahí se ve el salto que hay entre la naturaleza humana, es decir, lo que uno alcanza con sus fuerzas, y lo que se alcanza con el poder de Dios. Y ese poder de Dios es el Espíritu. Es la unción de Dios. La unción de Dios que te acompaña, la unción de Dios que hace que sea posible lo que antes era imposible. No se puede llevar un matrimonio santo con las solas fuerzas humanas. Santo. No digo gente que se entienda, hay gente que se entiende bien. Y pueden vivir toda la vida y llevan una vida decente, una vida correcta en el sentido humano. Pero un matrimonio santo, un matrimonio que le dé la gloria a Dios, una vida que le dé la gloria a Dios, eso es simplemente imposible. Otro pasaje que nos recuerda sobre las fuerzas humanas, y el límite de las fuerzas humanas, es cuando de nuevo tenemos a Pedro, y Pedro sentía que se le estaba llenando la medida, ¿no? Entonces Pedro dice, Señor, una preguntita, nada más así, una preguntita no me lo tomes mal. ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? Ahora, explícame bien cómo es el tema este. Y por poner una cifra, ¿hasta siete veces? ¿Hasta siete? O sea, Pedro dijo, ha sido una cifra que ya le parecía bastante, porque era siete veces en un día. Probablemente ya estaba en malos términos con alguno de los compañeros y ya le había perdonado seis. Entonces él dijo, te perdono una más y esto se acaba. De aquí en adelante, funciona a base de nudillo. Lo arreglamos a base de nudillo de aquí en adelante. Entonces, Pedro dice, ¿hasta dónde debo perdonar? ¿Hasta siete? Y Jesús le da una cifra astronómica. No te digo que hasta siete, sino hasta... setenta veces siete. Setenta veces siete. El último pasaje que quiero recordarte sobre cómo Dios rebasa la carne y la sangre. Dios rebasa la naturaleza humana. Dios hace posible lo imposible. Dios llega donde nadie más llega. El último pasaje que te quiero mencionar es el conocido pasaje de Primera Corintios, capítulo trece, hablando del amor. Y de todo ese himno del amor, que yo creo que todos lo amamos, porque es demasiado hermoso el himno del amor, el himno de la caridad, Primera Corintios trece, la frase que más me impacta es el amor no lleva cuentas. El amor no lleva cuentas. Esa es la definición matemática del infinito. No hay un número para el amor. Esa es otra manera de decirlo. Ese es otro título para otra playera. No hay un número para el amor. Es infinito. No se acaba. No se acaba. Hay una experiencia que la he contado varias veces y que me pareció muy hermosa. Esto me sucedió hace años, hace ya bastantes años, y yo iba buscando el sacramento de la confesión y como siempre, ya sabes, uno se siente no solo arrepentido, sino se siente también avergonzado. O sea, pecar realmente es una vergüenza. Y pues imagínate, bautizado, confirmado, consagrado como religioso, sacerdote y pecador. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Entonces yo me iba a confesar, porque uno tiene que confesarse. Por supuesto que tiene que confesarse. Entonces yo me iba a confesar, y estaba preparándome, traté de prepararme lo mejor posible, hice oración frente al Santísimo, pedirle perdón a Jesús, pedirle su gracia. Y yo sentí una inspiración, una inspiración que me marcó profundamente. Dijo el Señor en mi corazón, yo digo el Señor, dijo el Señor en mi corazón, mil millones de veces tus pecados, yo también perdonaría. no se agota, el amor no se agota, el amor no lleva cuentas, no hay un número para el amor, eso no lo tiene la naturaleza humana. La naturaleza humana sí lleva cuentas, ya me la hiciste una vez, me la hiciste dos veces, me la hiciste cinco veces. El amor sí lleva cuentas, el amor humano sí lleva cuentas, el amor de Dios supera las cuentas. Alguien pintó un retrato, una pintura, pues un cuadro, alguien pintó un cuadro en el que aparecen dos ancianitos muy bien, muy bien pintados, este es un meme, algunos de ustedes lo habrán visto, son dos viejitos, y se ve bien viejito el hombre, y se ve bien viejita la mujer, pero no sé si soy claro, o sea, bien viejitos, pero como dicen aquí, muy grandes, mejor dicho, grandísimos, estaban muy grandes, y aparece una escena completamente insólita, algo que no se ve en los matrimonios, ella lo estaba regañando a él, o sea, una cosa, prácticamente no se ve, o sea, es pura fantasía, pura fantasía el pintor, eso casi no se da, casi no se da en la realidad, pero el pintor pinta, la pinta ahí así como regañándole, y entonces dice el pie de foto, dice el pie de foto, la esposa de Matusalén, recordándole algo que sucedió a 644, ese aplauso te puede salir caro, es decir, la carne y la sangre, no logran superar, por supuesto que el perdón constante, no significa complicidad, no significa que uno sea un tonto, que uno sea un ingenuo, o que uno finalmente no le importa el pecado, pero la carne y la sangre no logran perdonar, no logran, no lo logran, y la persona vuelve, y vuelve sobre lo mismo, y vuelve sobre lo mismo, no lo logra, pero una de las cosas asombrosas del Nuevo Testamento, es ver como grandes personajes tuvieron un oscuro pasado que nadie les recuerda, esto es asombroso, es decir, el Espíritu Santo llega donde no llega la carne y la sangre, la carne y la sangre siempre tienen su memoria, es que el cuerpo tiene su memoria, el cuerpo tiene su memoria, y el cuerpo sabe donde le dolió, y la carne sabe donde le dolió, y yo me acuerdo perfectamente como me sentí hace 744 años, cuando tú me hiciste, la carne y la sangre tienen su memoria, y uno no es capaz de superar eso, uno no es capaz de pasar por encima de eso, o sea que si te han hecho alguna cosa, y tú sientes que pasan meses, y más meses, y años, y más años, y no logras superarlo, eso se llama la carne y la sangre, la carne y la sangre nunca van a superar, nunca son capaces de perdonar, nunca, lo máximo a lo que llega la carne y la sangre, lo máximo a lo que llega, es a el desquite, por eso la justicia de la carne y la sangre se llama venganza, y es lo que tristemente estamos viendo en el mundo, los que estamos llorando, las crueldades de palestinos contra israelíes, y de israelíes contra palestinos, estamos viendo el espectáculo de lo que es la carne y la sangre, tú me la hiciste, yo te la hago, es decir, lo máximo a lo que llega la carne y la sangre, se llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, eso es lo máximo a lo que llega la carne y la sangre, la carne y la sangre no conoce el perdón, la carne y la sangre no conoce la gratuidad, la carne y la sangre se queda en la lógica de la transacción, me trataste bien, te trato bien, me trataste mal, espera, espera que te la voy a hacer, llegará el momento y te la hago porque te la hago, esa es la carne y la sangre, pero hay un problema, problema no, digamos, una realidad, y la realidad cual es, pues que nosotros somos carne y sangre, nosotros somos carne y sangre, nosotros somos esos que estamos esperando siempre, recompensa si hicimos el mal, somos esos que siempre esperamos, desquiten si nos actuaron mal, no, recompensa si hicimos el bien, perdón, como que dije mal, recompensa si hicimos el bien, desquites y nos hacen el mal, eso somos nosotros, eso somos nosotros, y la naturaleza humana, o la carne y la sangre, como la llama la Biblia, no da para más, cerramos ahí la primera parte de esta predicación, entonces la primera parte cual era, se llama, los límites de la carne y la sangre, carne y sangre, pónganlo así, o la carne y la sangre, pónganlo entre comillas, para acordarse que esa es la naturaleza humana, los límites de la carne y la sangre, ese es el primer punto de esta predicación, hermanos, mientras uno no entienda eso, uno le estará pidiendo a la carne y la sangre, lo que la carne y la sangre no van a poder dar, la carne y la sangre no van a poder vivir la generosidad, no van a poder vivir la gratuidad, no van a poder vivir la sinceridad hasta el fondo, no van a poder vivir la coherencia hasta el fondo, no van a poder vivirla, porque el único lenguaje que entiende la carne y la sangre, es el lenguaje de la retribución, el lenguaje por consiguiente de la transacción, al que me hace mal, yo le hago mal, no necesariamente repitiendo lo mismo, sino por ejemplo, obraste mal conmigo, te voy a hacer sentir mal, y te voy a hacer sentir mal, y te voy a hacer sentir mal, ¿hasta cuándo? hasta que yo sienta que tú te sentiste tan mal, como yo me sentí, ya ahí, ahí descanso por fin, ay que rico que se siente, ahora si lo hice sentir bien bien mal, ahora si quedamos, ahora si quedamos a par, we got even, ahora si quedamos a par, ya lo logramos, ahora si, bueno, ese es el primer punto, esta predicación tiene como cuatro partes, hemos terminado la primera parte, la primera parte es los límites de la carne y la sangre, cuando uno entiende los límites de la carne y la sangre, uno entiende dos cosas muy importantes, primera que, a la carne y la sangre no le pidas imposibles, porque no te los va a dar, no da, no da para más, hay un pasaje donde Cristo muestra, los límites de la carne y la sangre, no con relación al pecado, sino con relación a las solas fuerzas de la naturaleza humana, es un pasaje muy interesante, refiriéndose a Juan Bautista, pregunta a Cristo, ¿qué fuisteis? después de que vinieron los emisarios de Juan el Bautista y le preguntaron si él era el Mesías, después de que se fueron los emisarios, pregunta a Cristo a la gente que tenía alrededor, ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿una caña movida por el viento? ¿un hombre vestido lujosamente? pero los que viven lujosamente están en palacios, ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿un profeta? sí, y os digo que no sólo un profeta, más que un profeta, os aseguro, y aquí viene la frase, de los hijos de mujer, no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista, esa frase hay que saber entenderla, porque ¿qué es lo que una mujer puede darle a su cría, a su bebé, a su hijo o hija? ¿qué le puede dar? la naturaleza humana, entonces cuando Jesús dice, de los hijos de mujer no ha nacido nadie más grande que Juan Bautista, lo que está diciendo Cristo es, Juan Bautista es el tope, al que llega a la naturaleza humana, una vida sin pecado, una vida con una conciencia clara, y una vida que busca la gloria de Dios, hasta ahí llega a la naturaleza humana, es decir, lo máximo de lo máximo, el top del top, de lo que puede la naturaleza humana, ya tiene nombre en la Biblia, se llama Juan, Juan el Bautizador, Juan el Bautista, pero la frase de Cristo continúa, sin embargo, os aseguro, que el menor, en el reino de los cielos, es mayor que él, ¿cómo así? o sea, más grande que Juan, sí señor, más grande que Juan, ¿por qué? porque el más grande en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, obra movido, por la gracia del Espíritu, el mismo Juan era consciente de su límite, por eso Juan dice, yo os bautizo con agua, pero viene el que bautiza con fuego, y también dijo, y yo no soy digno, ni de desatarle, la correa de las sandalias, ¿cuál es la diferencia, entre bautizar con agua, y bautizar con fuego? eso lo explica San Pablo, en el libro de los hechos de los apóstoles, cuando se encuentra en una comunidad, que no había oído hablar del Espíritu Santo, en aquella oportunidad, dice San Pablo, el bautismo de Juan, era una señal, para el arrepentimiento de los pecados, hasta ahí llega la carne, la carne llega hasta ahí, hasta reconocer, de verdad me equivoqué, hasta ahí llega la carne, pero la nueva naturaleza, el hacer una criatura nueva, eso solo lo puede el Espíritu, cuando fue Nicodemo a visitar de noche a Jesús, Jesús le dice, porque Nicodemo empieza así todo diplomático, uno se imagina, uno de esos viejos expertos en diplomacia y en tratar, entonces empieza Nicodemo así todo grandilocuente, y dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, si Dios no está con él, y así un saludo, no, mejor dicho, estaba presentando las credenciales, no, bueno, aquí estoy yo saludándote, y Jesús le responde con una sequedad, y con una brusquedad impresionante, le dice, mira, mira, yo te aseguro, si no naces del agua y del Espíritu, aquí no hay nada que hacer, es decir, se trata de otro orden, esto es lo que la teología llama, el orden natural, o sea, el orden de la naturaleza humana, y el orden sobrenatural, entonces, Nicodemo, que era experto en la ley, que era muy respetable, que era comparativamente un hombre de éxito, tenía buena posición, pertenecía al Senado de ellos, o sea, al Sanedrín, Nicodemo, en este mundo podía ser muy alto, Jesús le dice, mira, eso, eso que tú tienes, no vale nada, eso que tú tienes, no suma, eso que tú tienes, es muy poco, hay que empezar de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu, o sea, te estoy hablando de otro orden, hay una expresión que ahora es muy popular, se usa en muchos lugares, para indicar que algo realmente supera, pero supera cualitativamente, de una manera impresionante, entonces la gente dice, wow, eso es otro nivel, eso fue lo que le dijo, Cristo a Nicodemo, mira, tú me hablas así, con toda esa diplomacia, y tú eres un hombre rico, prestigioso, con poder, pero yo te digo una cosa, yo te estoy hablando de otro nivel, lo mío es otro nivel, y lo mío es otro nivel, porque es del agua y del Espíritu, agua que recuerda el bautismo de arrepentimiento de Juan, Espíritu que indica la nueva creación, muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la segunda parte de esta predicación? vamos a hablar de esa naturaleza humana, y vamos a hablar, ¿por qué la naturaleza humana tiene esos límites? la naturaleza humana, pues tiene, por supuesto, cuerpo y alma, aquí estamos muy clásicos, somos gente muy clásica, en esta predicación, entonces, tiene cuerpo y alma, ¿qué, qué, dónde están las fuerzas o capacidades del cuerpo humano? las fuerzas o capacidades del cuerpo humano están en torno a la sensibilidad, y en torno, pues a la fuerza, la fuerza física, eso es lo que tiene el cuerpo humano, la sensibilidad, la capacidad de sentir, y la fuerza, el ejercicio mismo de la fuerza física, eso es lo que tiene el cuerpo, y el alma, ¿qué es lo que tiene? pues el alma tiene básicamente dos facultades, que son la inteligencia y la voluntad, así que, amigos, prepárense, tenemos un poco de filosofía en los próximos minutos, entonces, ¿qué utiliza un ser humano para vencer a otro ser humano? utiliza estas cuatro cosas, es decir, la fuerza física, el papel de los sentidos, el lugar de los sentidos, la inteligencia y la voluntad, esas son las cuatro cosas que utiliza todo ser humano para vencer a otro ser humano, lo más elemental, por supuesto, es la fuerza física, que tiene su demostración en un hombre llamado Sansón, Sansón era realmente un tipo muy fuerte, muy, muy fuerte, tan fuerte que, por ejemplo, venció a un león, sin ningún problema, león, lo lamento por ti, no tienes nada que hacer delante de Sansón, o sea, Sansón es poderoso, Sansón tiene mucha fuerza, hordas de filisteos atacan a Sansón, Sansón se deshace de los filisteos como quien espantamos, no es un problema, tiene una tremenda, tremenda fuerza física, un ser humano puede vencer a otro ser humano a través de la fuerza física, es decir, a base de violencia, a base de garrote, a base de puño limpio, o más sofisticado, con ejércitos, con escudos, con armamentos, con lanzas, con arcabuces, con ametralladoras, con misiles teledirigidos, nos vamos sofisticando, pero sigue siendo la misma idea, la misma idea es fuerza física, y así se puede doblegar a mucha gente, entonces entra la violencia a un país, y a base de violencia empiezan a doblegar, y arrodillar el país, y lo doblegan, y lo arrodillan, y eso pasó en Colombia, y eso pasa en otros países, entonces, por ejemplo, en las peores etapas del narcotráfico allá en mi país, el capo del narcotráfico, le puso precio a la cabeza de cada policía, de manera que, por cada policía que ustedes maten, yo les doy tanto dinero, y a base de eso, logró expulsar a la policía de amplísimos lugares, de la geografía de Colombia, porque los policías sentían que había un precio, había una recompensa, que pesaba sobre su cabeza, eso es pura fuerza física, y a base de fuerza física, se logra arrodillar a un país, se mete la violencia, se mete, se mete en las armas, se mete en la mafia, y se arrodilla a un país entero, y la gente finalmente termina diciendo, yo prefiero que no me maten, ¿qué tengo que hacer? Esa es la realidad, eso es muy fuerte, pero todos sabemos lo que sucede con la fuerza física, a un ejército, le gana otro ejército, a un capo, le gana otro capo, a un cártel, como dice la gente, en mi país suele pronunciarse cartel, a un cártel, le gana otro cártel, un jefe mafioso, le gana otro jefe mafioso, eso fue de hecho, lo que sucedió, esa fue la guerra del narcotráfico, que nosotros vivimos allá por los años 80, en mi país, una cosa terrible, porque resulta que, sin tener, ni siquiera en qué gastar tantísimo dinero, ya era un tema de orgullo, yo tengo que humillar a las otras mafias, y por consiguiente, yo tengo que ser el único que reina en este país, esa fue la historia de Pablo Escobar, y por consiguiente empieza a luchar contra otro clan de mafiosos, llamado el cártel de los Rodríguez Orejuela, y viene una lucha entre ellos, por el control del territorio, y es violencia contra violencia, esa es una manera de intentar vencer, pero el ejemplo de Sansón es muy interesante, porque también es corporal, porque nos muestra que, la sola violencia física no es lo máximo, hace su aparición, con ustedes, una mujer, ¡Ay, las mujeres! ¿Nombre de la mujer? Dalila. Dalila estudió muy bien a Sansón, lo estudió, lo analizó, Sansón tenía una gran debilidad, no solo por las mujeres en general, sino por las filisteas en particular, hay una razón bíblica, de por qué Sansón, que hubiera podido tener todas las mujeres israelitas, que hubiera querido, tenía una obsesión con las mujeres filisteas, en aquellas culturas brutales, en aquellas culturas cargadas de salvajismo, el tener sexo con la mujer del enemigo, es la máxima humillación, y la máxima victoria, es decir, que tú tienes tu hija, tu hijita que tú amas, y que yo la viole, ojalá delante de ti, es la máxima muestra de poder, lo que tú más quieres, es tu mujer, tu esposa, tu hija, eso es lo que tú más quieres, pues, adueñarme de tu mujer, es la manera de, ejercer al máximo, el poder, de mi ego, macho, porque yo soy muy macho, entonces, Sansón, que tenía un ego mayor, que sus bíceps y sus tríceps, Sansón, con ese ego macho, Sansón dice, es que yo no solo necesito, ganarle a los filisteos, vencerlos en cuerpo a cuerpo, ya eso se da por descontado, o sea que yo agarre a un filisteo, y lo desnuque, eso no tiene ya ninguna gracia, lo interesante es violarle a la mujer, lo interesante es, es triunfar sobre la mujer filistea, y él se obsesionó, desobedeciendo la ley de Moisés, esto lo comenta el libro de los jueces, está a la altura del capítulo 13, el libro de los jueces, la historia de Sansón, entonces, ya Dalila tenía un terreno ganado, porque se sabía que Sansón era un hombre, era un hombre que, tenía esa obsesión con las filisteas, entonces Dalila, pues era muy bella, y ahí entra otro poder físico, estamos hablando de los poderes físicos, el primer poder físico, se llama la violencia, la fuerza, que puede ser aumentada, a través de qué, de las armas, o de todo ese tipo de cosas, pero ahora estamos hablando de otro poder físico, que es el poder de los sentidos, entonces Dalila, estudió muy bien a su víctima, y empezó a enamorarlo, no le costó mucho trabajo, Sansón se enamora de Dalila, se enamora, se obsesiona con Dalila, Sansón siente que Dalila es, la mujer entre todas las mujeres, es la mujer fantástica, es la mujer perfecta, ella es, ella es, no existe más que Dalila, Dalila va ganando, poder, va ganando poder, a medida que, le ve, los ojitos a Sansón, ella dijo, tengo que enamorarlo, hasta que tenga ojos de ternero degollado, cuando ya Sansón tenía sus ojitos, conocen los ojos de ternero degollado, cuando ya Sansón tenía sus ojitos de ternero degollado, entonces Dalila, pasa a un nivel más profundo, de ataque, ¿cuál es? tú no me quieres, o sea, hay mujeres, son pocas, pero hay mujeres que utilizan ese tipo de recursos, entonces empieza Dalila, tú no me quieres, y ya Sansón, que estaba así, que se derretía, obsesionado, no pensaba en nada más, sino Dalila, 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 ¿dónde estará Dalila? ¿cómo estará Dalila? Quiero dormir con Dalila, 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 y llega Dalila y dice, no, tú no me quieres, lo que más amaba a Sansón, era esas sonrisas de Dalila, pero Dalila ahora estaba seria, que son armas, ¿no? o sea, son armas, yo le estoy dando aquí cierto armamento a las damas aquí presentes, porque hay mujeres que no saben que esas armas existen, entonces por ejemplo, usted es así súper dulce, súper cariñosa, tú eres mi amorecito, mi amorecita, al otro día estaba seria, ¿para qué? para que él tenga que decir la pregunta, que inevitablemente dirá, mi amor, ¿qué te pasa? ese es el momento claro, en el momento en el que él pregunta, mi amor, ¿qué te pasa? ese ya es el siguiente paso, después de los ojos de ternero, en estas predicaciones se aprenden muchas cosas, entonces, primero, hay que lograr ojos de ternero desgollado, si no se logran esos ojos, usted no tiene nada, lograron los ojos de ternero desgollado, el siguiente paso es, la seriedad, y lograr que el tipo, que el tipo, pregunte, mi amor, ¿qué te pasa? ¿qué debe responder la mujer? nada, no, bueno, nada es la escuela antigua, yo soy de la escuela nueva, la escuela nueva dice, tú sabrás, el tú sabrás es clave, porque el tú sabrás, desarticula la capacidad intelectual del varón, una vez que el varón oye, tú sabrás, se vuelve un nudo, se vuelve un lío, o sea, si alguien quiere, que me explique la relatividad general, pero, pero mi mujer, es que no la entiendo, es que no la entiendo, no sé por qué está así, no sé por qué está así, entonces, así empezó Dalila, no me estoy inventando nada, vayan a la historia, y verán que esa era la manera, como le hablaba Dalila a Sansón, tú no me quieres, así tal cual le decía, finalmente, cuando ya él prácticamente ya está así arrodillado, en posesión de orar al Santísimo, cuando ya él está así arrodillado y le dice, y le dice, pero, pero qué es lo que pasa, por qué estás así, entonces ella le dice, es que tú no me cuentas tus cosas, fíjate cómo tiene poder sobre él, qué es lo que no te he contado, te he contado todo, no, no me has contado el secreto de tu fuerza, y entonces él todo cariñoso va a abrazarla, no me toques, no me toques, que ese es el tercer momento, el no me toques, fíjese, que estamos dando lecciones, que son muy peligrosas, yo creo que me va a tocar bajarme por esa ventana, y todo, los varones no me van a dejar salir de este salón, entonces, la tercera es ese, primero, ojo de ternero arrodillado, segundo, la seriedad, hasta que él pregunte, qué pasa mi amor, lo tercero, no me toques, no me toques, claro, para un hombre enamorado, o sea, todos somos muy físicos, evidentemente, hombres y mujeres, pero para el hombre enamorado, la cercanía de ella, la sonrisa de ella, el abrazo de ella, el perfume de ella, todo es muy importante, y que ella le diga, no me toques, eso le duele más, que si hubiera sido vencido por los filisteos, él sintió, soy un desastre, soy un desastre, porque he desairado a Dalila, bueno, resumiendo la historia, ustedes ven el poder que tiene la parte sensitiva, entonces Sansón, pobre varón, ay, pobre varón, mire, si yo miro la historia de Sansón, y yo digo, mire, ahí estábamos pintados los hombres, entonces Sansón empieza a decir mentiritas, ay, que maldado varón, no los conocieran las mujeres, ya la mujer sabe, acuérdense, la mujer no pregunta, verifica, ya la mujer sabe las cosas, entonces, ella pregunta para ver, necesitamos el nivel de sí mismo, vamos a ver el nivel de sí mismo, de este tipo, ella no está averiguando, ya ella sabe, sabe todo, sabe todo, sabe el peso, el teléfono, donde se educó la otra, de que se graduó, ya ella sabe todo, ya hizo, puso todo su aparato, de todo claro, entonces, si le pregunta a usted, señor varón, que espero que nadie aquí haya caído en eso, pero si le pregunta a usted, le está preguntando, para verificar nivel de sí mismo, estamos en nivel 10, que es el peor, o estamos en nivel 2, o estamos en nivel 1, entonces le pregunta, y finalmente, entonces Sansón a decir mentiritas, claro, o sea, que quien va a ganar ahí, por favor, las habilidades de comunicación, y de investigación, de una mujer, no me las estoy inventando yo, en medio de los especiales, y los documentales, que han salido a luz, con esto de la guerra, tan dolorosa, entre Israel y Palestina, una de las cosas, que más me ha llamado la atención, es que todos los documentales, que hablan de la inteligencia israelí, hablan del papel de las mujeres, en la inteligencia israelí, eso es así, yo lo creo, yo lo creo, yo creo que toda mujer, tiene algo de israelí, eso es así, bueno, el hecho es, el hecho es, que, esto fue, desastre, finalmente, Sansón, el fortachón, quedó, derrotado, por una mujer, que según los estimados, pesaba 58 kilos, ya está, vencida, vencido, y todos vencidos, Sansón, se acabó, esa es la parte física, ¿qué es lo que eso demuestra? que a un fuerte, lo vence otro más fuerte, o a un fuerte, lo vence, una seducción, un vicio, por eso, el emperador Marco Aurelio, que escribió a finales del siglo segundo, segunda mitad del siglo segundo, de la escuela filosófica estoica, enseñaba con muchísima claridad, no se puede pretender gobernar, no se puede pretender gobernar, si no te gobiernas tú, mientras tú tengas un vicio, tú eres dominable, si tu vicio es el juego, si tu vicio es la plata, si tu vicio es el sexo, no importa cuál sea tu vicio, el vicio que tú tengas, es la cadena, que se adueñó de ti, por eso enseña Marco Aurelio, no que nosotros canonicemos a Marco Aurelio, de ninguna manera, pero la escuela estoica, ha tenido un impacto interesante, dentro de la conformación, de la moral cristiana, y digamos, de buena manera, en buen plan, entonces, hay que tener en cuenta eso, así que en el plano físico, las dos, digamos, los dos recursos que uno tiene, son la fuerza, y los sentidos, pero resulta que la fuerza, y los sentidos, nunca dan una victoria definitiva, porque a un fuerte, le sale otro más fuerte, y perdón que haga tantas alusiones, pero es que ustedes y yo, estamos demasiado golpeados, con este tema de la guerra, de Israel y Palestina, se dice que es el país, con la mejor inteligencia del mundo, se dice, y mira lo que les acaba de pasar, es decir, a un astuto, le vence otro astuto, a un fuerte, le vence otro fuerte, así de sencillo, entonces, ahí no hay una victoria definitiva, por favor, no se me desubiquen, caballeros y damas, no se me desubiquen, estamos yendo hacia el poder del espíritu, en la evangelización, ese es nuestro tema, y acabamos de ver, los límites, de los recursos, de la carne, y la sangre, concretamente, en este momento, los recursos del cuerpo, pero tenemos la inteligencia, la inteligencia la tenemos, y tenemos la voluntad, y la inteligencia, y la voluntad, van a otro nivel, a eso también es cierto, la astucia, va a otro nivel, esto se nota, por ejemplo, en la famosa lucha, entre un muchacho, era un muchacho en esa época, llamado David, y un gigantón, de aquella época, que se llamaba, Goliad, Goliad, va con su escudero, con sus armas, con su lanza, con sus dardos, David no carga nada de eso, pero David, tiene una inteligencia, la inteligencia, es la que te permite, ver, el lado débil, de la otra persona, la inteligencia, entonces, la inteligencia, también te permite, anticiparte, a lo que la otra persona, va a hacer, la inteligencia, se ha mostrado, de muchos modos, a lo largo de la historia, especialmente, si vamos a los conflictos, militares, la inteligencia, usted piense, por ejemplo, lo que fue, la victoria, de aquel hombre, llamado Alejandro, se le llama Alejandro Magno, a mí no me gusta, llamar Magno, a este hombre, Alejandro Magno, Alejandro Magno, pues venció, al ejército, de los persas, y la superioridad, del ejército persa, eran más de 250, otros dicen, más de 300 mil soldados, Alejandro Magno, no tenía, ni sombra de eso, pero Alejandro Magno, vence a los persas, a través de una estrategia, que no les voy a contar aquí, porque no soy experto en eso, y porque es muy fácil, conseguirlo en internet, la victoria de Alejandro, sobre los persas, Alejandro examinó, cómo piensan ellos, cómo suelen atacar ellos, qué les puede impactar a ellos, Alejandro era un genio militar, como genios militares, ha habido muchos, usted piense, las victorias de Napoleón, usted piense, las victorias de independencia, en nuestros países, gente que es muy, muy hábil, es inteligencia, y también está en la voluntad, y la voluntad, significa también perseverancia, la voluntad, significa constancia, y la inteligencia, es una fuerza muy grande, y la voluntad, es una fuerza muy grande, pero lo que te quiero decir, es que ni la fuerza física, ni el uso de los sentidos, ni la inteligencia, ni la voluntad, nada, nada de eso, da una victoria definitiva, ¿por qué? porque se cumple siempre, lo que dice el libro de la sabiduría, por culpa, de la codicia, pasa el poder, de unos pueblos a otros, esa frase del libro de la sabiduría, me encanta, me fascina, es decir, que tú tienes un general, super inteligente, como Napoleón, es decir, las victorias de Napoleón, son una cosa, para los que les gustan esos temas, les gusta la historia, ver lo que logró Napoleón, cómo se metió, cómo llegó a ser prácticamente, el emperador de Europa, casi, 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 pero luego, a todo Napoleón, le llega su Waterloo, a todo Napoleón, a todo astuto, le llega otro astuto peor, a todo fortachón, le llega otro, más violento, entonces, cerramos esta segunda parte, estábamos hablando, de las capacidades humanas, y hemos dicho, que las capacidades humanas, son principalmente cuatro, dos en el más en el cuerpo, y dos más en el alma, las dos que están más en el cuerpo, son la fuerza física, que corresponde, a lo que Santo Tomás, llama el apetito irascible, y lo que tiene que ver, con el uso y manipulación, de los sentidos, lo cual tiene que ver, con el apetito, llamado concupisible, apetito sensible, apetito irascible, apetito concupisible, eso es lo propio de, eso es lo propio, de el cuerpo, y en el alma, tenemos la inteligencia, y la voluntad, entonces, tú puedes ser muy inteligente, muy muy inteligente, por ejemplo, como Napoleón, pero tú, siendo tan inteligente, como Napoleón, te sale otro, más inteligente, entonces, allá, el admirante Nelson, por cierto, se llamaba Nelson, y debo contarles, que mi nombre se dice, admirante, porque mi papá ponía el nombre, de acuerdo con lo que estuviera leyendo, entonces, por eso me llamo yo Nelson, ahí está, entonces, Nelson venció a Napoleón, ya está, ahí está claro, y se acabó, y perdió, y no hubo más, bueno, ahora viene la gran pregunta, ahora viene la gran pregunta, y la gran pregunta, es esta, ¿es esa toda la historia, de la humanidad? es decir, garrote, que después es, garroteado, fortachón, que después es vencido, seductor, que luego es seducido, esa es la historia de la humanidad, los griegos pensaban que sí, y un filósofo, de cuño claramente anticristiano, como Federico Nietzsche, también pensaba que sí, por eso, el mito, el mito inmanentista, por excelencia, es decir, el mito que se queda solo, en la realidad de la carne y la sangre, es siempre el mito, del eterno retorno, la historia se repetirá, se repetirá, y se repetirá, por eso, ¿por qué? porque dice el libro de la sabiduría, debido a la codicia, el poder va pasando, de unos pueblos a otros, y tú lo ves, entonces, por ejemplo, tienes el caso de los persas, los persas, vencieron a los caldeos, si nos vamos al siglo VI, los caldeos, habían desterrado a los judíos, los habían llevado a Babilonia, los persas, vencen a los caldeos, y se acabaron entonces los persas, pero después los persas, son vencidos por el imperio helenístico, el de Alejandro, entonces se acabó el imperio helenístico, luego el imperio helenístico, es vencido por los ptolomeos, que tienen raíz egipcia, entre otros, entonces se acabaron, se acabó el imperio helenístico, luego de ese, sigue, y más adelante te encuentras el imperio romano, que venció, y después de los romanos, entonces vienen los visigodos, los unos, que vencieron a estos, esa es la historia, la historia parece una sucesión interminable de guerras, de este le pegó, pero después le pegaron, pero el que le pegó, al que le había pegado, después le pegaron, y después a ese que le pegaron, porque había pegado, entonces a ese también le pegaron, esa es la historia, gente dándole garrote a la gente, gente seduciendo y siendo seducida, gente venciendo y siendo vencida, esa es la historia de la carne y la sangre, a gran escala, pero esa es también la historia de nuestras vidas, esa también es la historia de nuestras vidas, que la describe San Pablo con estas palabras, Romanos capítulo 7, termino haciendo lo que no quiero, es decir soy vencido, una y otra y otra vez soy vencido, esa es la historia que nos presenta San Pablo, esa es la historia nuestra, que somos vencidos, la historia nuestra es que intentamos y no podemos, que a veces ganamos y a veces perdemos, esa es la historia nuestra también, esa es la historia de la carne y la sangre, y uno trata de aplicar su perseverancia, entonces uno dice, está bien, no me voy a impacientar, a partir de hoy, 14 de octubre, voy a tener paciencia, o sea, atentos todos, atentos todos porque, porque vais a ver, un nivel de paciencia cual no se ha presenciado, en México jamás, hoy empieza mi paciencia, ¿qué opinas de mi paciencia? tu paciencia me parece ridículo, mira el ridículo serás tú y tu madre, se acabó, y luego dice, ay otra vez me equivoqué, pero mañana, 15 de octubre, mañana sí voy a hacer, mañana, mañana será otro día, leo mi libro de autosuperación, porque voy a tener paciencia, como había un tipo allá en mi país, que era más bien bajito, sin mucho músculo, entonces por allá le di, le leyó un libro que decía, mira todo está en la mente, conoces esos libros, dicen todo está en la mente, el tipo más bien bajito, 1 con 62, menudito, 60 kilos, no tenía así como mucha fuerza, pero pues todo el mundo, lo maltrataba, se burlaba de él, entonces él leyó ese libro, de autosuperación, que decía, todo está en la mente, y el libro decía, tú tienes que trabajar tu mente, es decir la inteligencia, tú tienes que trabajar tu inteligencia, tienes que trabajar tu mente, y cómo trabajas tu mente, programando neurolingüísticamente, tu cerebro, la programación neurolingüística, tengo que, tengo que programarme, programarme, si soy capaz, si soy capaz, cosas que he abandonado en mi vida, he abandonado la guitarra, intenté aprender guitarra 8 veces, pero si soy capaz, cosas que he abandonado, el gimnasio, porque pagué el gimnasio, pero no me sirvió a nada, parece que toca ir, porque no, 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 no me ha servido, no me ha servido a nada, entonces el hombre empieza a programarse, 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 entonces fue a un bar, fue a un bar, y por allá resultó de pelea con otro tipo, que medía un metro con noventa, pesaba ciento treinta kilos de músculo puro, y entonces, este empieza a ser su programación neurolingüística, lo miraba más o menos así, yo soy más fuerte, yo soy más fuerte, yo corro más rápido, esta es la historia nuestra, la historia nuestra es intentar, y resbalarse, intentar y resbalarse, eso es lo que da la carne y la sangre, y ahora, por fin, ustedes creían que no íbamos a llegar al Espíritu Santo, por fin llegamos al Espíritu Santo de Dios, esta es la tercera o cuarta y última parte de nuestra predicación, ¿qué es la novedad que trae el Espíritu? yo traigo aquí apuntado en este papelito, tengo apuntadas las ocho cosas, que trae el Espíritu, te invito a que las escribas, porque las vamos a ir explicando, con la bondad de Dios, mira lo que trae el Espíritu, te leo las ocho palabras principales, de la novedad, esto se llama la novedad del Espíritu, saciedad, hay que escribir rápido por favor, saciedad, interioridad, comunión, visión, repito esas cuatro, saciedad, interioridad, comunión, visión, autoridad, gratuidad, poder, y nueva creación, repito las últimas cuatro, autoridad, gratuidad, poder, y nueva creación, y ahora te leo las ocho seguidas, saciedad, interioridad, comunión, visión, autoridad, gratuidad, poder, y nueva creación, es impresionante lo que hace el Espíritu, para entender la maravilla que hace el Espíritu, tenemos que empezar por la palabra saciedad, hay una frase de Pascal que se ha convertido en una de mis favoritas en este año, dijo Blas Pascal hace ya varios siglos, en el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de Dios, esa frase es reminiscente de otra frase de San Agustín que todos hemos oído en algún momento, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras descansa, mientras no descansa en ti, somos hechos para Dios, hay un hueco en nuestro corazón que está diseñado, ese hueco lo dejó Dios y lo dejó para él mismo, esa, esa maravilla, esa maravilla, es la que hace que nosotros solo podamos encontrar saciedad en Dios, mis hermanos, eso es lo primero que da el Espíritu, una sensación de saciedad, ¿y por qué la saciedad tiene tanto pero tanto poder? porque estamos viendo lo que hace el Espíritu en comparación con lo que hace la carne y la sangre, lo que hace el Espíritu en comparación con lo que hace la carne y la sangre, la carne y la sangre no dan saciedad, entonces por ejemplo, Pablo Escobar, el famoso narcotraficante, tristemente famoso narcotraficante colombiano, tenía barriles llenos de billetes de dólares, imagínate cuánto dinero hay en un barril lleno de billetes, ese, y tenía no uno, varios barriles, no sabía qué hacer con la plata, algunos de esos barriles que los enterraban por seguridad, pudrieron el dinero, es papel finalmente, papel resistente, pero es papel y se pudrió ese dinero, pero el ser humano es insaciable, esto se ve en todos los vicios, esto se ve en todas las adicciones, esto se ve en todas las cadenas, yo me acuerdo haber hablado con una persona que durante una época de su vida, antes de su conversión, estuvo practicando la homosexualidad, y entonces me contaba, dándome su testimonio, me contaba él, yo no era homosexual, no era un interés mío, pero yo llevaba una vida muy desordenada, y yo empecé teniendo sexo, pues, con mi novia, y después quería tener más sexo con ella, y todas las posiciones, y todas las maneras de tener placer con una mujer, y después entonces vamos a ver con dos mujeres, o vamos a tener varias novias al tiempo, cuando ya me cansé de tantas mujeres, entonces dije, ¿qué se sentirá con un hombre? eso es, esa es para mí, esa es la huella de la falta de saciedad, es decir, el corazón humano, mientras no descansa en Dios, el corazón humano que no ha llegado a Dios es insaciable, ninguna suma de dinero le basta, ningún número de orgasmos le basta, ninguna droga le basta, por eso la gente está muriendo por el fentanilo, por eso la gente está muriendo, pasan de una droga a otra, y a otra, y a otra, yo ya perdí la cuenta del número de celebridades que han muerto por sobredosis, sobredosis, ¿qué significa una sobredosis? es la búsqueda de un infinito que tu hígado no aguantó, es la búsqueda de un infinito que tus riñones no aguantaron, tu corazón no aguantó, es muy triste esta historia, pero lo primero que da el espíritu es saciedad, es una sensación de haber llegado a casa, es una sensación de ser enteramente amado, esa sensación la describe preciosamente el apóstol San Pedro, en el pasaje aquel de la transfiguración, Señor, qué bueno, qué bueno estar aquí, qué bueno estar aquí, esa sensación de casa, esa sensación de llegué, esa sensación de este es mi lugar, esa sensación de yo para esto nací, esa sensación se llama saciedad, y esa sensación produce un descanso, produce una alegría, produce una sensación de estabilidad, de firmeza, de cimiento, y esa sensación es la que empieza a ser una transformación profunda, en la persona, porque una vez que una persona ha conocido esa saciedad, entonces ya puede empezar a soltar sus vicios, ahí empieza a soltar sus vicios, la persona que ha encontrado ese amor, ese amor que es tan grande, ese amor que es tan puro, ese amor que es tan dulce, ese amor que es tan permanente, ese amor que es tan potente, la persona que ha conocido ese amor, La persona que ha sentido esa saciedad, esa persona, ay, esa persona ya no necesita seguir buscando, ya no tiene ni siquiera dónde ir. Observa lo que dijo de nuevo Pedro cuando el pasaje del capítulo sexto del Evangelio de Juan, la multiplicación de los panes, ese pasaje se prolonga y ya estando en Cafarnaún, Cristo habla claramente sobre su carne y su sangre y dice palabras que resultan incomprensibles para la gente de aquel tiempo. Y también para nosotros, porque son palabras que siempre nos rebasan. Dice Cristo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces muchos discípulos dijeron, que hasta entonces habían sido discípulos, dijeron, este lenguaje es demasiado duro, ¿quién puede resistirlo? Y empezaron a irse. Y cuando se estaban yendo, ¿qué hizo Cristo? Fue corriendo detrás y les dijo, no, no, pero tampoco es para tanto, ¡eh! No se puede decir nada, pues. Eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo, tomando una posición que casi parece desafiante o incluso arrogante, les pregunta a los apóstoles, ¿vosotros también nos vais a ir? ¿También nos vais? Y ahí Pedro dice su frase, Señor, ¿a quién vamos a ir? Eso le pasa a la persona que ha conocido saciedad. Es decir, ya nada, 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 nada se parece a esto, nada se parece a esto. Y por eso hay una sensación de victoria. La primera victoria del Espíritu no es que tú seas el mejor predicador o el mejor cantante o el mejor cantautor. La primera victoria de Cristo es que tú hayas encontrado saciedad en el Evangelio, saciedad en el Espíritu, saciedad en tu condición de hija de Dios, de hijo de Dios. La persona que ha encontrado saciedad encontró cimiento, encontró su casa, encontró su casa. El 27 de diciembre de 1984 yo llegué con mis maletitas, mis maleticas, dicen en otros países, yo llegué con mis maleticas, llegué al convento de Santo Domingo en Bogotá porque iba a iniciar mi vida religiosa hace casi 40 años, ¡qué barbaridad, soy un anciano! Yo llegué con mis maleticas allá y entré al convento de Santo Domingo, lugar donde me encuentro precisamente viviendo ahora. Entré, miré al convento y sentí, este es, eso te lo da el Espíritu, este es. Un buen matrimonio debe pasar por esa sensación, ese sentir, he conocido otras personas, he conocido otros hombres, pero definitivamente, este, chaparrito y feo, un poco bruto, pero este es. Bueno, no necesariamente, también tiene otras cualidades. De hecho, tiene grandes cualidades. Grandes, grandes cualidades. Esa sensación de que este es, y por eso hay como una especie de milagro en el verdadero matrimonio, que no sea simplemente pasión, que no sea simplemente gusto, porque si es simplemente gusto y pasión, nos estamos devolviendo a la carne y la sangre. Por eso el matrimonio tiene que ser sacramento. Va más allá de simplemente me gusta o no me gusta. Es una sensación de que realmente Dios quiere que ella esté en mi vida y que esté para siempre en mi vida. Ese es el matrimonio. Es una sensación de llegué, es una sensación de aquí es. Eso lo expresaba, por favor, hay que querer mucho más a San Benito, casi al nivel de Santo Domingo. Hay que querer. Hay que querer. Hay que querer a San Benito. Eso era lo que quería decir San Benito con el famoso voto de estabilidad. Porque es que en la época de Benito había una cantidad de gente espiritual que iba de monasterio a monasterio, eran así como peregrinos, y de paso comían gratis. Y entonces, un momentico, eso como así. Por eso, todo monje que ustedes conozcan, ¡explótenlo al máximo! ¡Sáquenle el máximo provecho al monje que ustedes conozcan! Oye, y entonces, entonces San Benito dijo, los monjes tienen que tener voto de estabilidad. Voto de estabilidad. ¿Cuál es la espiritualidad detrás del voto de estabilidad? Es la prueba de si el Espíritu realmente es el que te ha traído aquí. Porque si es el Espíritu el que te ha traído aquí, tú sientes estabilidad. Tú sientes, este es mi lugar. Y esa saciedad es increíble. Esa saciedad da una estabilidad, da una firmeza muy grande. Es como encontrar, por ejemplo, a una mujer felizmente casada, a un hombre felizmente casado, y sentir que esa persona es muy estable, es muy firme. Pero muy firme. O encontrar a un sacerdote realmente convencido y alegre. O encontrar a un religioso que vive lo suyo y que ese es su sitio. Esa persona tiene la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios, esa frase te puede servir, la armadura de Dios es la alegría en él. Escribe eso que te conviene. La armadura de Dios es la alegría en él. El que está alegre en el Señor es casi indestructible. ¿Cómo haces tú para que caiga en pecado? Una persona que está alegre. Una persona que está feliz de ser lo que es. ¿Cómo haces tú para que caiga en pecado esa persona? Es casi imposible. Porque esa persona, esa persona, tiene la armadura de Dios. Esto está en Nehemias capítulo 8. En Nehemias capítulo 8 y en Filipenses capítulo 4, en ambos lugares está. En Nehemias capítulo 8 leemos, este día está consagrado al Señor. No estéis tristes ni lloréis. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. La alegría de Dios. Y Dios nos necesita alegres. Porque si estamos alegres en él, si estamos con esa sensación de saciedad en él, mira, todas las estrategias de Satanás no pueden. Porque Satanás lo que puede es ofrecerte deleites o presentarte miedos. Y ni miedos ni deleites van a tener poder sobre ti si tú estás en saciedad. Eso lo trae el Espíritu y es increíble. Segundo, el Espíritu trae interioridad. Jesucristo dice, esta frase de Cristo es absolutamente clave. Jesucristo dice, el que beba del agua que yo le daré, esa agua se convierte en él en un surtidor. Esa frase de Cristo a mí me sacude, me conmueve, me enamora. El agua se volverá surtidor. Por favor, toma en cuenta eso, búscalo, está en el Evangelio de Juan. El agua se volverá surtidor. Mira, yo puedo tomar un poquito de esta agua que viene muy a punto en este momento. Tomo de esta agua, pero esta agua viene de fuera hacia adentro. Por eso cuando tengo otra vez sed, acuérdate de Juan capítulo 4, tengo que volver al pozo. Porque es agua que viene de afuera. No te imaginas, o tal vez sí te puedes imaginar en el Espíritu, lo que es el poder de tener la fuente adentro. La persona que tiene la fuente adentro es literalmente imparable. Por ahí hay una canción que se ha repetido mucho en memes este año, la canción del unstoppable. I am unstoppable. Es decir, yo soy imparable, a mí nada me para. Eso le pasa al que tiene el Espíritu. El que tiene el Espíritu, como tiene la fuente adentro, nadie le para. Nadie le pasa. O sea, ¿cómo detienes a alguien que tiene el motor adentro? Si una persona, por ejemplo, es enamorada del dinero, tú desde fuera la manejas con el dinero. Yo sé que a ti te encantan, a ti te encantan los dólares, aunque también manejas euros. De tal manera que como te gustan los dólares y los euros y las libras y toda moneda fuerte, mira, aquí te tengo este dinero. Ya está. Te manejo desde fuera. La persona que vive de los sentidos la manejan desde fuera. Por eso decía San Agustín, tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Y de forma como era, me lanzaba sobre esas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Esa frase es del libro de las confesiones de San Agustín. La interioridad te da el motor adentro. La interioridad te da la fuerza adentro. La interioridad te hace imparable. La interioridad es el secreto el secreto de la perseverancia. ¿Por qué uno fracasa en la perseverancia? ¿Por qué uno dice hoy sí voy a ser paciente y no es paciente? ¿Por qué uno dice hoy sí voy a luchar por la pureza? Yo no puedo seguir en esta inmundicia en la que estoy y luego vuelvo y recae. ¿Por qué uno dice no más mentiras en mi vida y luego dice una mentira para cualquier cosa? ¿Por qué uno recae? Uno recae porque uno tiene el motor afuera. Tener el motor adentro es tener como una fuente, una fuente interior. Y esa fuente interior, que es una fuente inagotable, que es la fuente del Espíritu, te renueva sin cesar. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, un apóstol como San Pablo, después de pasar por circunstancias tan absolutamente crueles, él sigue predicando. No se te olvide que tres de las grandes joyas, por lo menos tres según los especialistas, tres de las grandes joyas del Nuevo Testamento, léase, la carta a los colosenses, la carta a los efecios, la carta a los filipenses, que son joyas, joyas eternas de cristología, de eclesiología, de neumatología, que son base para la teología de todos los tiempos, las escribió Pablo encarcelado, encarcelado por Dios. O sea, encarcelado injustamente, apaleado, juzgado inigualmente, metido a un calabozo. Y este hombre escribe esas preciosidades. Se les llama en teología las cartas de la cautividad, porque él estaba preso, porque él estaba cautivo. Es decir, Pablo era unstoppable, Pablo era imparable. Y mira lo que dice Pablo, yo estoy encadenado, y lo dice en una de sus cartas, yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Esto sigue. Yo estoy encadenado, pero esto sigue, esto sigue. Ese es Pablo. Pablo es imparable, esto sigue. Me pasó esto, estoy enfermo. Cuando Pablo fue a evangelizar a Corinto, después de su fracaso en Atenas, cuando Pablo fue a evangelizar a Corinto, estaba enfermo. Su aspecto, dice el mismo, era repugnante. No sabemos qué tipo de enfermedad, tenía algún tipo de afección en la piel. Probablemente un brote, tendría un herpes, tendría quien sabe qué cosa. Su rostro era feo, y eso no es una tontería en Grecia, porque en Grecia, y en griego, la palabra kalos, significa al mismo tiempo lo bello y lo bueno. El temperamento helenístico, el temperamento griego, siempre asocia la belleza y la bondad. Y que una persona, con el rostro deformado, por la enfermedad, te predica de una bondad, parece una cosa absurda para los griegos. Y Pablo está en Corinto, predicando el evangelio, con su rostro deformado. Pero es que a él, una enfermedad, no lo va a detener. Porque él es unstoppable, porque él tiene el motor adentro. Ese es el poder del espíritu, esa es la gracia del espíritu. Es increíble. Cuántos fracasos, cuántas crueldades, cuántos azotes, y sin embargo, ahí está Pablo, y ahí sigue, y ahí sigue. Y hay un momento en el que dice, a mí no me importa la vida. Lo dice, lo dice él. A mí no me importa la vida. Lo único que me importa es cumplir mi misión. Es impresionante. Todo lo considero basura, con tal de ganar a aquel, aquel que me conquistó a mí. Eso es tener interioridad, eso te lo da el espíritu. Lo demás viene de fuera, y el que depende de lo de fuera, es manipulable, es manejable el que depende de fuera. Y lo que necesitamos en este momento, son evangelizadores, que no dependan de los aplausos, que no dependan del dinero, que no dependan del reconocimiento. Eso es lo que necesitamos ahora, y eso lo da el espíritu. Tercero, son ocho. Ánimo que esto avanza. Ustedes creen que no avanza, pero sí avanza. Tercero. El espíritu da comunión. La tercera palabra, así la están escribiendo, ¿no? El espíritu da comunión. ¿Y comunión qué es? Comunión significa, en la palabra bellísima de griego, koinonia, la comunión significa sincronización, sintonía, armonía, ir hacia el mismo lado. Es algo absolutamente maravilloso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros dependemos de la carne y la sangre, tú quieres muchísimo dinero, yo también quiero muchísimo dinero, cuanto más ganes tú, menos ganó yo. Por eso, lo que depende de la carne y la sangre siempre traerá división. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre tiene en el trono de tu alma y en el trono de mi alma, la carne y la sangre tiene una cosa que se llama el ego. Y entonces, lo que favorece tu ego, no favorece el mío. Y por eso, tarde o temprano, nosotros pelearemos. Dice Santo Tomás de Aquino, no puede haber amistad entre los malos. Entre los malos habrá complicidad, que es una cosa muy distinta. Entre los malos no hay amistad, hay complicidad. Y complicidad significa, por ahora me conviene trabajar contigo, por ahora te conviene trabajar conmigo, pero apenas pueda, me deshago de ti y ojalá me quedo con lo tuyo. Esa es la estrategia de la carne y la sangre. En cambio, el Espíritu trae sintonía. Porque el mismo Espíritu que está obrando dentro de ti, es el Espíritu que está obrando dentro de mí. Y por eso tú me entiendes y por eso yo te entiendo y por eso estamos hablando el mismo lenguaje. Y una de las cosas que me fascina de estos encuentros, en este momento, aquí en Fe Mayor, pero también en otros lugares, es esa belleza de encontrarme con gente que yo no me acuerdo haber visto, yo no me acuerdo haber visto, tal vez no los hemos visto nunca, pero nada más te escucho y digo, somos de los mismos. Eso se llama sintonía, eso se llama comunión y eso hace que todos estemos empujando en la misma dirección y eso hace que nosotros podamos avanzar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos sintoniza. Muchas veces esto se ve en la música. Yo les quiero decir, entre otras cosas para que nos preparemos anímicamente, yo les quiero decir que una de las horas santas más bellas de toda mi vida fue la que tuvimos el año pasado aquí precisamente en Fe Mayor. Qué cosa tan absolutamente hermosa, encontrar a estos músicos con su corazón puesto en Dios, con su talento puesto en Dios, adorando al Señor, músicos que vienen de distintos países, que tienen distintas experiencias, yo también estaba invitado a esa hora santa, también participé. Oye, estar ahí y ver cómo el Señor nos iba sintonizando, es una cosa increíble, es una cosa que tiene una fuerza fantástica, porque yo no conozco toda tu vida, tú vienes de otro país, de otra cultura, probablemente yo soy hombre, tú eres mujer, tu historia es diferente de la mía, tu cultura es distinta de la mía, pero el Espíritu nos hace uno, como el Pentecostés, que aunque hablaban en distintas lenguas, todos entendían. Eso es comunión, eso no lo puede dar el mundo, ¿por qué? Porque en el mundo cada uno tira para su propio lado, porque en el fondo tú quieres robarte todos los aplausos, en cambio, si tú quieres robarte todos los aplausos, pero ella también quiere robarse todos los aplausos y él también quiere robarse todos los aplausos, entonces todos le robamos la gloria a Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, ¿cómo buscaréis la gloria de Dios vosotros? Que andáis buscando la gloria unos de otros. El Espíritu rompe esa maldición, el Espíritu hace que todos estemos tan supremamente enamorados del único, del santo, del grande, del majestuoso, estamos todos tan enamorados de Él que todos nos unimos y la fuerza que eso produce es increíble. Esto se ha vivido en muchos acontecimientos de iglesia y aunque sea en pequeño, aquí lo estamos viviendo. Cuarto, el Espíritu nos da visión. Visión, visión que significa darnos cuenta, darnos cuenta de cosas que a veces estaban ocultas a los ojos del mundo. Hay un nombre más cortico para eso. Ese tipo de visión se llama discernimiento. Por eso dice Primera Carta a los Tesalonicenses en el capítulo último, dice exactamente eso. No apaguéis el Espíritu, discernidlo todo y quedaos con lo bueno. Discernidlo todo y quedaos con lo bueno. Entonces hay que hacer discernimiento y esa visión profunda es increíble porque esa visión profunda es la que hace que precisamente trabajemos sin cesar en la comunión. Ese discernimiento debe empezar por nosotros mismos. Cada uno tiene que hacer ese ejercicio de discernimiento. Nos acompaña en este salón una foto, la foto clásica del cuadro de San Ignacio de Loyola está a la derecha de todos ustedes. San Ignacio de Loyola es de los grandes maestros del discernimiento y San Ignacio de Loyola dice mire, es que hay que distinguir muy bien si las cosas vienen de Dios, si las cosas vienen del demonio o si las cosas vienen de ti mismo. Y realmente San Ignacio en la práctica y en la teoría nos permitió avanzar muchísimo en lo que significa el auténtico discernimiento. El Espíritu da visión y esa visión que da el Espíritu también es la raíz de la esperanza. Cristo, por supuesto, que es el gran ungido del Padre es el que más goza de esta visión. La visión de Cristo es tan profunda que viendo un pescador vio al primero entre los apóstoles. Eso se llama visión. Eso se llama visión. La penetración de la mirada de Cristo. Mira, Cristo te ve con tanta profundidad que es capaz de descubrir en ti lo que tú misma no has visto, lo que tú no ves, la riqueza y la belleza que hay en ti, que tú no ves, seas hombre o mujer, la belleza, la grandeza, las posibilidades, los talentos que hay en ti. Esos los ve Dios, no los ves tú. Cuando Pablo se convirtió, capítulo noveno del libro de los hechos de los apóstoles, Dios le dijo a Ananías, yo le mostraré a ese hombre, a Pablo, yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mí, qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa lo que tendrá que sufrir por mí. ¿Eso qué significa? Pablo no tenía ni idea de lo que le iba a pasar, pero Dios, Dios ya ve no sólo a un apóstol, sino a un apóstol generosísimo, como efectivamente lo fue después. Entonces, el Espíritu te da visión y darte visión es como tener una linterna suplementaria, una linterna adicional que te permite ir viendo el camino. Ya decía el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos. El Espíritu te da una luz, una luz muy grande. ¿Conviene por aquí o no conviene por aquí? Eso te lo da el Espíritu. Habría tanto que decir, pero ya me hicieron un aviso porque así son aquí, y ese es el problema. Uno con ganas de predicar y lo cortan. Pero yo eso lo vivo con paciencia. Quinto, el Espíritu te da autoridad. ¿Cuál es la mejor definición de autoridad? La mejor definición de autoridad proviene de su etimología, según mi modesto parecer. Viene de su etimología. Autoridad está conectada con autor. Autor, pues popularmente es el que escribe o el que realiza una obra. ¿Qué es tener autoridad? Es tener la capacidad de llegar a la vida de otra persona para escribir una realidad nueva en ella. Escribe eso prontico, por favor, que ya nos están cortando. Escribe eso pronto, que te conviene. Autoridad es, autoridad es la capacidad o el don de escribir una realidad nueva en la vida de otra persona. Eso es tener autoridad. Y por eso hay personas que uno siente que no tiene ninguna autoridad. Así tengan el puesto, así tengan el cargo, así tengan el nombramiento. Uno siente que no tiene autoridad. Tener autoridad, ¿qué es? Tener autoridad es tener el don y la capacidad de escribir palabras nuevas en la vida de otras personas. Entonces Cristo tenía una enorme autoridad. La gente decía, caramba, que tiene su palabra. Habla con autoridad. ¿Y por qué es importante la palabra de autoridad? Porque la única palabra que queda es la palabra de autoridad. Eso también escribe lo que también te sirve. Mira, nosotros podemos hacer mucho ruido y nosotros podemos tener muchos cantos y sacar muchos CDs y muchos MP3 y podemos hacer muchas cosas, pero lo único, escúchame bien, lo único, lo único que cambia las vidas es la palabra de autoridad. Porque la palabra de autoridad escribió algo nuevo, escribió algo nuevo. Y para mí el honor más grande que Dios me lo conceda, mi mamá murió hace 13 años y la oración que ella hizo por mí en los últimos años de su vida fue precisamente pidiendo esto, no con la palabra de autoridad, pero ella decía que tus palabras puedan llegar, que tú puedas hacer un bien, que tú puedas marcar una diferencia en la vida de la gente. Eso es tener autoridad. Solo las palabras de autoridad cambian vidas. Y hay cantos que tienen autoridad y hay palabras y predicaciones que tienen autoridad y hay homilías que tienen autoridad y hay homilías que no tienen autoridad y me perdonarás, pero eso pasa en la iglesia. Y hay personas que uno puede escuchar y uno siente que las cosas pasaron como por encima, como que se le entendió, pero en el fondo dijo lo que todos esperábamos que dijera y ahí quedó todo. El Espíritu te da palabra de autoridad. Si tú quieres que tu palabra, que tu predicación, que tu canto llegue y haga una diferencia, tú necesitas del Espíritu. Solo el Espíritu escribe palabras nuevas en la vida de los hermanos. Solo el Espíritu cambia. El Espíritu cambia. Y esas palabras, eso realmente hace una diferencia. Hay un predicador, amigo mío, yo lo aprecio mucho, estuvo también predicando en mi país no hace mucho, Tomás Martínez de la Renovación Carismática del Paraguay y él estuvo predicando con nosotros en Semana Santa allá en Colombia. Él daba su testimonio y contaba en su testimonio que él escuchó algo que todos hemos oído muchas veces, Dios de verdad te ama. Pero hubo un momento en el que alguien por la gracia del Espíritu dijo eso de tal manera que este hombre que era un muchacho más bien rebelde en ese momento, más bien alejadito de Dios, él escuchó Dios en verdad te ama y empezó a sentir que todo se desmoronaba dentro de él y cayó en un llanto profundo y en un deseo de conversión y en un deseo de amor a Dios. Esa es una palabra de autoridad. Muchas veces no es tanto obsesionarnos con el contenido. El contenido es clave y por supuesto queremos enseñar siempre la recta doctrina. El contenido es clave pero no es solo el contenido, es la unción. También escriba eso, por favor, usted que casi no ha escrito nada, escriba eso. No es solo el contenido, es la unción. ¿A qué? Unción. La unción. Las palabras ungidas son palabras perfumadas, son palabras con bálsamo, son palabras, son palabras que penetran, son palabras que quedan y a veces no es ni el sentido material de las palabras. ¿Cuántos predicadores hemos dicho Dios en verdad te ama? Y es verdad, pero en aquella ocasión por la gracia, por el poder del Espíritu, Dios en verdad te ama, le cambió la vida a un muchacho que a partir de ahí empezó a convertirse en uno de los predicadores laicos más interesantes que tiene el Paraguay. Pasemos a la gratuidad. El Espíritu Santo da gratuidad y gratuidad, ¿qué significa? La capacidad de dar sin esperar. Por favor, no confundan esto con lo que a veces sucede en algunas relaciones de pareja. No sé si me tocará bajarme por esa ventana, la veo muy sellada, por cierto. Mira lo que pasa. Se termina una relación y se queja. Vamos a suponer que es la mujer la que se queja. No siempre es la mujer la que se queja, pero vamos a suponer que en este caso, en este, la mujer se queja. Entonces la mujer se queja con un amigo, con un psicólogo, con un sacerdote. Yo, y es que esto pasó, dice ella, yo que le di todo a ese truano, le di todo sin esperar nada a cambio. Y le pregunta el otro, el amigo, el sacerdote, le pregunta, ¿y qué te dio? ¡Nada! Y el otro hace, ¿no dijiste que estabas dando todo sin esperar nada a cambio? Es que nosotros usamos mal las palabras, tú no digas que en una relación de pareja tú estás dando todo sin esperar nada. No te digas mentiras, tú sí estás esperando algo. Tú estás esperando algo. Cuando me toca hacer catequesis, que me encanta hacer catequesis sobre los matrimonios, porque, porque es una manera de ver cómo las personas pueden iluminar esa, esa, esa dimensión tan profunda de su afectividad. Yo siempre les digo eso a las, a las parejas. Por favor, recuerden que el matrimonio tiene sus transacciones. El matrimonio es un camino de la transacción a la gratuidad. El matrimonio llegará a la gratuidad, llegará, tiempo futuro, llegará. Pero el matrimonio empieza en la transacción y tú nunca digas, sobre todo al comienzo de tu relación, digas, yo lo doy todo sin esperar nada. No digas que no estás esperando nada, porque tú sí estás esperando. ¿Qué estás esperando? Pues de pronto un bebé, pero bueno, supongamos que no es un bebé. Tú sí estás esperando. ¿Estás esperando qué, por ejemplo? Estás esperando retorno en el afecto, estás esperando fidelidad, estás esperando compañía, estás esperando cariño, estás esperando que te inviten, estás esperando que tengan detalles contigo. Tú no me vengas a decir que no estás esperando nada. Esa era una aclaración para que llegáramos a lo de aquí. El espíritu sí trae gratuidad. La gratuidad es la fuerza más grande. Esto va unido con el unstoppable que habíamos dicho antes. La gratuidad te hace imparable. ¿Cómo detienes tú a una persona que vive de la gratuidad del espíritu? Gratuidad significa no reclamar. Gratuidad significa no tienen que pagarme. Gratuidad significa mi pago está en el cielo, mi pago está en mi corazón, mi pago está en el espíritu. ¿Cómo detienes tú a una persona? Mira, es absolutamente impresionante. Nadie puede detener al que está en el espíritu. Nadie puede detenerlo. Dijo Cristo, tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Que otra manera de entender esa frase muy bonita es esta. Tú no sabes lo que Dios ha hecho ni lo que Dios hará en esa persona. Esa es una manera muy bonita de entender esa frase. Tú no sabes lo que Dios hará en esa persona. Tú no sabes hasta dónde llegará. Es impresionante el espíritu. Entonces, la persona que vive en la gratuidad es la persona que tiene la victoria sobre todo, toda forma de depresión, de cansancio, de desengaño, de frustración. La mayor parte de nosotros somos súper sensibles a la frustración. Súper sensibles. ¿Por qué? Porque cuando uno es persona pública, porque predica, porque canta, porque viaja, porque misiona, a veces uno se acostumbra a que la gente es así, muy especial, muy cariñosa. Y uno puede volverse esclavo de eso. Uno puede volverse esclavo de los aplausos. En Colombia ya hemos tenido tres casos de sacerdotes que han dejado el sacerdocio por no defraudar a su público. Uno puede volverse esclavo del público. Y entonces, como hoy, hoy, es de mal gusto hablar en contra de la ideología de género, entonces, yo quiero parecer un sacerdote moderno. Entonces, como soy un sacerdote moderno, mente abierta, por favor, no me malinterpretes, yo soy mente abierta, open-minded. Mi nombre completo es Nelson Open-Minded Medina. Entonces, como yo soy open-minded, entonces, yo estoy contigo. Y eso es por no perder el público. Y ya tenemos el caso en Colombia de tres sacerdotes muy populares, muy predicadores, muy misioneros, y les estoy diciendo esto para que oremos por ellos y para que ustedes, por favor, oren por mí y para que cuando yo diga tonterías, que las digo de vez en cuando, me corrijan y si ustedes ven que yo estoy declinando, que yo me estoy enfriando, que yo me estoy alejando de mi vocación y de mi servicio, hoy les autorizo a ustedes y a todos, regáñenme. Porque el problema de estos sacerdotes que hemos perdido en Colombia es que el sacerdote dice, no, yo como que creo que esto no es voy a dejar el sacerdocio. Y entonces salen los amigos, estamos contigo, hermano. Yo no necesito que tú me digas que estás conmigo cuando voy para el barranco, yo no necesito que me digas que estás conmigo cuando yo estoy traicionando mi vocación y traicionando a la iglesia. Si tú me ves a mí en cualquier momento y te autorizo en el nombre de Jesús, si tú me ves a mí traicionando mi vocación, te autorizo que me regañes, te autorizo que me hables y que me digas, padre, el 14 de octubre de 2023 usted dijo otra cosa, sea responsable, sea coherente. Eso es lo que necesitamos los sacerdotes, eso es lo que necesitamos los religiosos, lo cual también me autoriza a mí para que cuando yo lo vea a usted obrando mal en su matrimonio yo también lo regaño a usted. Claro, tenemos que exhortarnos, esa es la gratuidad, la gratuidad es que yo no dependo de que me hagan buena cara o mala cara, la gratuidad es que yo no dependo de si me persiguen, no me persiguen, me aplauden, no me aplauden, me dan mucho dinero, me dan poco dinero, esa es la gratuidad y eso da libertad interior y eso se lo da el espíritu y eso lo necesita la iglesia hoy más que nunca. Mientras nosotros estemos dependiendo de la aprobación del mundo, seremos lo que el Papa Francisco más critica con respecto a la iglesia, dos cosas critica el Papa con respecto a la iglesia, lo que él llama el eclesiocentrismo que es centrarnos únicamente en nuestros intereses y lo que él llama y lo que él llama la mundanización que es estar dependiendo de, ahora el mundo que dice, ahora el mundo dice que todos tenemos que ser no binarios, ¿de acuerdo chiques? somos los no binarios, ¿qué somos nosotros? no binarios, pero siempre que uno los pone a decir en coro, somos no binarios, siempre se levanta una y dice, un momentico, yo soy no binaria, lo cual para el que lo entienda le va a dar mucha risa, el espíritu te da poder, poder, ¿qué tipo de poder te da el espíritu? poder sobre los verdaderos enemigos, no sobre los enemigos que tú crees que tienes, porque los enemigos que tú crees que tienes son los de la carne y la sangre, los enemigos de la carne y la sangre son las personas que a uno le caen mal, y entonces por eso había un amigo mío que decía, yo no entiendo, va viendo tanto infarto suelto por ahí, ¿por qué? ¿por qué no le cae a fulano de tal? Tanto infarto suelto, esos son los enemigos de la carne y la sangre, los enemigos de la carne y la sangre es la eliminación de personas, los enemigos según el espíritu es la eliminación de pecados, Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, escriba eso también, mi papel es que si usted no escribe, usted salga con un peso de conciencia terrible en este salón y usted diga, Dios mío, no escribí otra vez, no escribí, entonces, los enemigos según la carne y la sangre son personas, los enemigos según el espíritu son pecados, a ver, aprendamos esa lección queridos chiques, aprendamos esa lección, los enemigos según la carne y la sangre son, y los enemigos según el espíritu son, eso es, entonces, nosotros queremos destruir el pecado, San Bernardo de Claraval en el siglo II enseñaba exactamente eso a sus monjes, porque los monjes le decían, pero nosotros cómo vamos a rezar este salvo que dice que hay que destruir a los enemigos, y San Bernardo les enseñó, cuáles son tus enemigos ahora, no los que tenía el salmista, tus enemigos ahora cuáles son, pues tus pecados, entonces aplica eso a tus pecados y podrás orar con esos salmos, entonces el espíritu nos da poder y llegamos a lo último, el espíritu hace de nosotros nueva creación, el espíritu hace nueva creación y nueva creación significa que el espíritu hace nuevas todas las cosas, que el espíritu renueva la faz de la tierra, que el espíritu trae nuevas iniciativas, nuevos carismas, el espíritu trae una unción renovada, el espíritu hace que una persona tan vieja, tan vieja, verdad que estoy en México, una persona tan grande, mejor dicho, grandísima, casi gigantesca, como Nicodemo, tenga vida nueva, eso hace el espíritu, eso hace el espíritu, que tenga vida nueva, aún en su ancianidad, en un grupo de la renovación carismática allá en mi país hace años, había una señora que ya se veía muy mayor y una vez le estábamos celebrando el cumpleaños y ella dijo, estoy celebrando mi tercer año de vida, todos nos quedamos mirando y ella dijo, es que hace tres años conocí de verdad quién es el Señor, el espíritu es el que te da la vida nueva, el espíritu es el que trae las fundaciones nuevas, las que se consolidan, no cualquier cosa que se haga para un ratito, a mí me impresiona y con esto termino, a mí me impresiona cuando nosotros pensamos que mil quinientos años después seguimos hablando con amor y con gratitud de San Benito, a mí me impresiona que dentro de siete años se van a cumplir mil seiscientos años de la muerte de San Agustín y ya ves que yo hablo de él como si hubiera muerto ayer por la tarde, eso lo hace el espíritu y las obras de los santos duran, decía San Juan Pablo II, las obras de los santos duran, el espíritu hace nueva creación, el espíritu hace nuevas todas las cosas y de esto estoy seguro que vamos a seguir hablando, por ahora por favor, hayas escrito mucho o poco, con una conciencia pesada o liviana, levántate por favor, vamos a hacer una pequeña oración para cerrar este momento, para darle gracias a Dios, para invocar la gracia del espíritu. Espíritu Santo de Dios, que procedes del Padre por los méritos del Hijo, Espíritu Santo, úngenos, Espíritu Santo, acompáñanos, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, renuévanos, Espíritu Santo, sánanos, nada, nada y bueno, nada y bueno, que no debamos a ti, Divino Espíritu, nada y bueno, ninguna promesa, carece de tu sello, ninguna virtud, carece de tu perfume, ninguna amistad verdadera, está lejos de tu unción, gracias Espíritu Santo, guárdanos, cuídanos, consolídanos, afiánzanos en el amor, afiánzanos, danos el cimiento que no tenemos, danos la fuerza que no tenemos, danos la virtud que no tenemos, danos, danos la palabra que no tenemos, danos la conversión que nos hace falta, Divino Espíritu, te amamos, Divino Espíritu, te necesitamos, Divino Espíritu, Toma posesión de este lugar, renueva la faz de la tierra, aquí estamos, pero hay lágrimas en nuestros ojos, por los inocentes que sufren, de la nación que sean, del país que sean, de la etnia que sean, nos duelen los inocentes, todas las vidas, pero especialmente los inocentes, Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra, Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Amén, bendecido, y al Hijo, 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 Siento el impulso de bendecirles, les invito a que reciban la bendición, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, bendición de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre, Hay que aplaudir al Espíritu Santo, por favor.